Bienvenidos a otro lado de Charco, donde se habla del deporte más hermoso del mundo El día de hoy tenemos la Champions League, donde los ingleses son sorprendidos por unos franceses Y también en Alemania, nada más, el subcampeón no puede hacer nada También tenemos la CONCACAF, Liga de Campeones, donde según los equipos mexicanos son los fuertes pero sufren de más Y en la Copa Libertadores, el Racing va por la Copa Así es que, a rodar la bola Y el día de ayer en la Copa Libertadores hubo 4 encuentros muy interesantes Así es que vamos a aliestrar a Tomás Adolfo Duco porque juega el Huracán Que son argentinos contra los mineros que son venezolanos Y los mineros estaban dando la sorpresa porque iban ganando 2 a 0 Pero el Huracán quedaron empatados 2 a 2 Con goles de parte del Huracán de Lucas Villarroel al minuto 28 Y el segundo fue de Eduardo Domínguez de penal al minuto 89 Y los 2 goles de parte del minero Fue un doblete de Samir Baloyes La verdad muy bien por este para mí Que uno fue de penal, que la verdad Los 2 penales que se marcaron en este partido Ninguno de los 2 eran Y con esto dividieron puntos y muy mal por los argentinos Porque estaban en su casa y no pudieron sacar los 3 puntos Y ahora vamos al estadio Yokai Manta ahí en Ecuador porque ahí juega el MLE Contra el Strongest de Bolivia Y yo creo que también no hubieran calificado Porque nada más están recibiendo goles y goles Porque el MLE que les pasó por encima ganando 3 a 0 Con goles de Miller Bolaños al minuto 4 La verdad que fue un buen jugol Buen gol, disculpen Y el segundo fue de Mauro Fernández al minuto 24 Y con eso los Strongest se quisieron Intentaron la verdad acercarse un poquito Pero la verdad nunca pudieron hacerlo tan claramente Y el último con el que los finiquitaron Fue de Ángel Mena al minuto 69 Y muy bien por los ecuatorianos Y muy mal por los bolivianos Que les metieron 3 Y ahora vamos al estadio Juan Domingo Perón Porque ahí juega el Racing de Argentina Contra el Guaraní que son paraguayos Y aquí el Racing otra vez se volvió a ensañar Porque ganó 4 a 1 Con goles de Gustavo Bou al minuto 44 Que la verdad ahí el portero se lo tragó Ustedes lo van a poder ver El segundo fue del Príncipe Diego Milito Al minuto 48 Que antes, minutos antes tuvo una clara Y la falló la verdad muy mal, un usazo Y el tercer gol fue de Gustavo Bou Al minuto 79 Que este Gustavo Bou va de goleador en la Copa Libertadores Y el último otra vez fue de Gustavo Bou Al minuto 82 ha metido su hat-trick Que ya lleva dos hat-tricks en esta Copa Libertadores Y la verdad la está rompiendo Y de parte del Guaraní El único que pudo descontar Para que no se viera tan mal Y no se fueran en cero Fue Federico Santander al minuto 65 Y la verdad muy mal por los paraguayos Que se enfrentaron a un Racing que anda con todo Y el último partido Vámonos al Estado Nacional de Lima Ahí en Perú Porque ahí juega el Sporting Cristal Contra el Deportivo Táchira Venezolano Y quedaron uno a uno con goles de parte del Sporting Cristal De Carlos Lobatón Al minuto 27 La verdad muy bien por los peruanos Y los que empataron fue César González Al minuto 88 O sea ya casi al final Le arrebató dos puntos Y esto no es todo amigos Porque en el minuto 90 Tuvieron un penal los de Perú De parte de Renzo Shepputh Y lo falló la verdad muy mal por Shepputh Que se puede haber llevado tres puntos en su casa Y créanme que eso luego Nos va a estar pidiendo gritos Si no califican a la siguiente ronda Y el día de ayer regresó la CONCACAF Liga de Campeones Que nunca le digan CONCACAMPIONS Porque no se acerca ni tantito Así es que hubo dos partidos En los cuartos de final en la fase de ida Así es que vamos al estadio Tiburcio Este Carías Andino Porque juega el Olimpia Que es hondureño Contra el Herediano Que es costarricense Y que la verdad los costarricenses Yo los voy a ellos La verdad van a ir con todo Yo creo que se van a llevar la copa Y el Olimpia en su casa Empató uno a uno Con goles de parte de Olimpia De Javier Estupiñal Al minuto 45 Y de parte del Herediano El gol fue de Cristian Lagos Que la verdad apenas empataron ahí La verdad se llevan una buena ventaja Porque recuerden que también aquí El gol de visitante vale doble Y hay que comentar que también Los costarricenses sufrieron Una expulsión de Jonathan Hansen Al minuto 90 Pero bueno la verdad muy bien Por los costarricenses Que se llevan una ligerísima ventaja Y ahora vamonos a México Porque en el estadio Hidalgo Ahí juega el Pachuca Contra el Montreal Impact Este club canadiense Y el Pachuca apenas Y sacó un empate en su casa Dos a dos Y esto aquí iba perdiendo Porque los goles de Montalipac Fueron de Dili Duca Al minuto 25 La verdad muy mal por los defensas Y el segundo de Dili Duca Otra vez se han metido su doblete Al minuto 53 Iban dos a cero Y los de Pachuca no se veían Por donde iban a empatar Pero lo hicieron con goles De Heriberto Olvera Al minuto 56 Que fue un gol de tiro libre Que la verdad fue muy buen gol Y el segundo fue de Ariana Huelpán Que entró de cambio Al minuto 68 Y la verdad los de Pachuca No están sufriendo en su casa Según son los mejores Los equipos mexicanos Pero ya vieron que los canadiense Se les complicaron Y ahora a ver Hasta Canadá Aparte de la localidad De los de Montalipac El frío que hace allá A ver si lo pueden superar Y pasan a la siguiente ronda Y no es por hacer menos Las otras dos competiciones Pero ahora si Vámonos a lo bueno Porque en la Champions League El día de hoy hubo dos partidos En los octavos de final En la fase de ida Y créanme que Los favoritos Entre comillas Porque en el fútbol No existen los favoritos No pudieron hacer nada Así es que Vámonos al Bayern Arena Estadio Porque ahí juega El Leverkusen El Bayern Leverkusen Contra el Atlético de Madrid El subcampeón Y campeón De la Liga Española Y el Leverkusen Ganó 1 a 0 Con un gol De Hakan Calanoplio Al minuto 57 Donde la asistencia Quedaba El taconcito Que le dieron La verdad Muy bien Por el Bayern Leverkusen También hay que comentar Que el Atlético de Madrid Por primera vez Lo veo en dificultades No hizo nada No se acercó Ni siquiera tuvo La verdad Claras a gol Incluso El Bayern Leverkusen Se pudo haber llevado Dos, tres, cuatro De bolas Pero nada más Porque no los pudieron Concretar Y el Atlético de Madrid Se vio muy Pero muy mal También hay que comentar Que en el minuto 76 Expulsaron a Thiago Y ahí el Bayern Leverkusen En vez de que se fuera Con todo La verdad Nada más quiso Tener control de la bola Son unos cero Favorables para ellos Y ya veremos Allá en España Si pueden dar la vuelta A los del Atlético de Madrid Pero créanme Que los del Atlético El día de hoy Se vieron Pero se vieron Muy, muy mal Y hablando de sorpresa Ahora vámonos Vamos al Emirates Stadium Allá en Inglaterra Porque ahí juega El Arsenal Los Gunners Contra el poderosísimo Mónaco Los del Principado Y el Mónaco Le ganó 3 a 1 Al Arsenal Con goles de parte Del Arsenal De Alex Osley Chamberlain Al minuto 90 Que se quería acercar Pero la verdad Muy mal Por los del Arsenal Yo creo que se confiaron Y dijeron Es el Mónaco No trae nada Cuarto lugar De su liga Apenas está compitiendo Pero la verdad Del Mónaco Yo creo que De todos los equipos Es el más ordenado De todos Y a lo mejor Muchos ni los conocen Porque ni los siguen Pero si nos siguen A nosotros Sabrán que el Mónaco Es un buen equipo Y con goles de Jufri Con Doppia Al minuto 38 Este ex Sevilla Que la verdad Llegó Comió banca Pero ahorita Ya es titular Donde se tragó El gol Yo siento El portero colombiano Ospina Aunque se la desviaron Pudo haber hecho algo más Luego su veterano Crack Ex Manchester United Limitar Verbato Al minuto 53 En un contragolpe La verdad Muy bien Por los del Mónaco Y por último En el minuto 94 Porque después de que metió El gol Oxlade Chamberlain Se fueron con todo Buscando el segundo Y ahí dejaron huecos Y en un contragolpe Yannick Ferreira Carrasco En el minuto 94 Metió el tercero Que con esto Yo creo Que ya finiquitó la serie Y sería muy complicado No creo que sea imposible Porque en el fútbol No hay imposibles Pero que el Arsenal Le vaya a meter Dos allá A su casa Al Mónaco O 3 Para ya calificar La verdad Lo veo muy complicado Y los del Arsenal Yo creo A mi parecer Le dicen adiós A esta Champions League Y bueno amigos Esto es todo por el día de hoy Ahora vámonos A los saludos Porque tenemos varios saludos Ahora es que vamos a empezar Con los saludos Y saludar a Andrea Angélica Que es de México Un saludo a ti Andrea A Samuel Antonio Que es de Veracruz Y le va el poderosísimo Real Madrid A la Madrid para ti A Janet Que es de San Luis Potosí Y le va al poderosísimo Barcelona A Aldo Uriel Que es de Toluca Y también le va el Barcelona Y la verdad Muy mal por Messi El día de ayer Que falló dos veces el penal A Edson Martínez Que es de Monterrey Y también le va Al Barcelona A Sergio Montañez Que es de México Y le va al poderosísimo Real Madrid A la Madrid para ti Este A Gadiel Que es de San Luis Potosí Y le va al Barcelona A Víctor de Coahuila Y que le va Al mejor equipo de todos No es el Real Madrid Es el poderoso Liverpool Nunca caminaremos solos A Abigail Que es de Monterrey Y le va al campeón De la liga inglesa A mi parecer O sea El Chelsea De Jose Mourinho A Esteban Hernández Que es de México Y también le va al Barcelona A Yair Que es de Jalisco Y también le va al Barcelona Y por último Armando Que es de México Y le va al mejor equipo Del mundo Que es el Real Madrid A la Madrid Para ti Y las recomendaciones Del día de hoy Tenemos una de Twitter Que va a aparecer aquí Que es Royce199673 Para que lo sigan Le den retweet Le den favoritos Le manden DM Ahí agreguenlo También tenemos Un canal de YouTube Para que lo siguen Si les gustan los videojuegos Que va a aparecer aquí También que es Blitz B-L-I-D Mayúscula y Z Aquí va a aparecer el canal Para que ustedes lo busquen Ahí sube videojuegos Ahí si les quieren suscribir Si les quieren dar like Si les quieren comentar Aquí va a aparecer Y recuerden que para que Los recomendemos Tengan que usar el hashtag AntonFutball Que va a aparecer aquí Y ahí si quieren Que les recomendemos Su Twitter Su fanpage Su canal de Facebook Su canal de Facebook Su cuenta de Facebook Su canal de YouTube Nada más Úsenlo Y al otro día Aquí va a estar Su recomendación Y también para los que Les gustan las playeras Internacionales Si quieren Si tienen equipos Y no saben Donde conseguir sus uniformes Aquí también Les vamos a dejar Una página Para que se metan Que es zona futbolera También en la descripción Les dejamos el link Para que ahí nada más Le den click Y luego Las manden A toda esta lista Hay envíos Para toda la República Mexicana Así es que Ahí métanse Y ahí pueden checar Los precios Y todo eso Y bueno amigos Esto es todo por el día de hoy Recuerden que mañana Está el maratónico De la Europa League Aquí los 16 partidos Aquí todos No uno Dos Tres No Todos Los 16 partidos Aquí los vamos a tener Y también vamos a tener La Copa de Libertadores La CONCACAF Liga de Campeones Porque al rato juega El poderosísimo Zaprisa de Costa Rica Que yo creo que Ojalá y gane Contra la América De aquí de México Y nos vemos El día de mañana Cuídense familia futbolera Bye Los mejores resultados Comentarios Y sabrosos muchachos Son aquí Suscríbete abajo De la flechita Ah por cierto Regálanos una manita arriba De la flechita De la flechita De la flechita